Pues sí amigos, ya tenemos compatibilidad con la FLX10 y Virtual DJ. Vamos a poder sacarle todo el jugo a los Stamps con esta pedazo de controladora y el software de Virtual DJ que ya lleva mucho tiempo trabajando con Stamps. Incluso los BitFX, si estáis viendo, yo ahora tengo Flanger aquí, nos vamos a Virtual y está Flanger. Volvemos otra vez, cambiamos a Enigma Jet y aquí ya tenemos el Enigma Jet. Y si lo activo, ya está activado. Así que si tienes una FLX10 y el Virtual DJ, hoy es tu día de suerte.